y le aplicamos la colofonia y le aplicamos la colofonia y retiramos la soldadura del exceso el exceso de soldadura que tengo acá una vez que le he retirado el exceso de soldadura vamos a limpiar esa tarjeta en la época y vamos a mi alambre lo pasamos acá lo soldamos acá va a necesitar soldadura y lo siguiente es pasar el alambre por debajo de los pines entonces vamos calentando los pines el alambre debe pasar por debajo de los pines si lo ve que está pasando ahí va pasando ahí va pasando ahí va pasando y ya pasó entonces rectifico vuelvo y meto el alambre lo sueldo y miro a ver si pasa efectivamente aquí hay uno que no se soldó entonces vamos a hacer el proceso ahí donde no se soldaron lo sueldo si voy a asegurar bien acá aquí vuelvo a calentar y listo ya es ahora los que faltaban sin embargo vuelvo y rectifico lo sueldo lo sueldo y ya lo sueldo primero retiro la soldadura ¿cierto? si retiro toda la soldadura que más se pueda una vez que retire toda la soldadura ¿que sigue? me enteré el alambre la limpieza ah limpiamos limpiamos y después de la limpieza el alambre el alambre pasamos el alambre lo soldamos en su extremo y comienzo el proceso acá listo vasos como cuando se Powell esperada Ya salió el alambre, ¿ahora qué hay que hacer? probarlo otra vez Pasamos el alambre Y verificamos si pasa por debajo de los pinos Y aparentemente no, es como si no tuviera caja y soldadura, pero sale a la malla Si, por eso hay que retirarla porque si no es más difícil el trabajo con el alambre La quitada está como fácil La que si veo como verraco es la colocada Lo podemos cortar y ponerle un huevo Perfecto, pasó Esto indica que todo La otra prueba 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 Salió el integrado Sin ningún problema Proceso de limpieza de la tarjeta Antes de montar el integrado nuevo el integrado nuevo no le tocamos los pines sino le colocamos una plastilina soldamos los cuatro terminales un punto soldador en los cuatro terminales las esquinas la esquina la esquina, cada esquina una vez soldados los cuatro terminales comenzamos a hacer esto y listo ya están soldados todos ahora los cortos que quedaron los de tiro con la malla no quedan cortos que es y 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